Hola a todos, bienvenido al curso de Introducción a la Física de Partículas. Hoy es la clase 29 del curso, ya quedan poquitas para que acabemos la materia y para que veamos otras cosas un poquito extras, pero interesantes. Entonces, bueno, en la clase de hoy día vamos a ver lo que es, con lo que aprendimos de las leyes de la regla de Feynman en el contexto electrodébil, a calcular el ancho de caimiento del bosón Z, decayendo a fermiones. Y también vamos a empezar a ver, o vamos a ver y terminar la parte de QCD de los cuartos, ya que eso que había quedado un poco en el tintero la vez pasada, simplemente había visto su descripción electrodébil. Entonces, vamos con eso, vamos a compartir pantalla. Y ahí está. Entonces, como les había anticipado, nosotros vamos a estudiar lo que es el decaimiento del bosón Z. Recuerden que el bosón Z es uno de los bosones que adquieren masa dentro del mecanismo de Higgs. Recuerden siempre, teníamos el bosón BEMU y los W1, 2 y 3, y debido al rompimiento espontáneo de asimetría, aparecía el fotón sin masa, el bosón Z con masa, y los W más menos con masa. Estos eran masivos. Masivos. De tal manera que el hecho de que la masa del bosón Z sea mayor a la masa de los electrones en general, del electrón, de los modones, de los tau, va a dar pie a la existencia de la desintegración, que es una cantidad media también dentro del contexto de la física de partículas. Nos ayuda mucho a entender de qué está compuesto el bosón Z, cómo está formado, cómo es la relación. Entonces, partiendo de forma rápida, con esto, sin atrasarnos, en principio, debido a que existen interacciones entre el bosón Z y los leptones, a través de la derivada covariante y después de expandir todos los términos, en el sentido de que no existen vértices de tres campos donde está un bosón Z y dos leptones, o dos fermiones, o sea, dos quarks, dos leptones cargados, o dos neutrinos, en principio podemos calcular una amplitud de transición, una amplitud de caimiento en este caso, para ir de un estado de bosón Z a dos estados de fermiones. Entonces, si consideramos la regla de Feynman para este proceso, y que corresponde en este caso al diagrama de Feynman del proceso que queremos estudiar, tenemos el bosón Z, voy a prender el aire, porque no, está muy caliente. Entonces tenemos el bosón Z, y que en principio da la posibilidad de la aparición de un neutrino, con un antineutrino, o un leptón cargado negativo, con un cargado positivo, o un par quark-anticuark, de tal manera que todos esos posibles canales pueden ocurrir como un decaimiento a dos cuerpos. Entonces, en este caso, la amplitud de decaimiento, si se acuerdan, bueno, aquí está el resultado, pero si imaginamos que la amplitud de decaimiento, en este caso, y veces M, tiene la forma, digamos que esto era, le voy a poner aquí un gamma, un gamma mu, simplemente, donde aquí va expuesto todo, todo lo que es la estructura, que tenía un CV menos CA gamma 5, creo, por un gamma mu, T coseno cuadrado de T W, creo que era el término formal. Entonces, si yo quiero calcular la regla de Feynman, la amplitud para este proceso, tengo que partir, como siempre, recuerden, con, este le vamos a llamar el momentum 3, este es el momentum 4, bueno, el momentum 3, el momentum 2 y 3, perdón, 2, 3, y este es el 1. Entonces tenemos que partir recorriendo la línea fermiónica opuesta, la partícula que está aquí es una partícula, entonces es un u barra, después llegamos al vértice, donde el vértice sería esta cosa que está acá, le voy a poner gamma mu, y después la otra línea, que sería un espinor tipo B, ya que sería una antipartícula, que sería el cuarto, que sería uno de los bloques, y claramente nos falta incluir al bosón Z, que entraría como una polarización, digamos que este es el espinor, la polarización épsilon, para el momentum 1, que está asociado al bosón Z, y esto sería básicamente de forma muy directa la amplitud de escáter, la amplitud de decaimiento, para el proceso, utilizando las reglas que vimos en su momento para cómo construir amplitudes. entonces, ¿cuál es la particularidad que tiene este amplitud en sí? Primero que nada, que nos sirve para cualquier partícula, aquí podemos tener un neutrino, y aquí el antineutrino, o un electrón, o un positrón, etcétera, etcétera, simplemente vale para cualquier espinor, pero también es genérico porque nosotros cambiamos los valores de los que son su acoplamiento, el acoplamiento vectorial y el acoplamiento axial, y nosotros podemos encontrar cómo cambia esa amplitud para cada una de las partículas a las cuales posiblemente podría decaer. Entonces, si se acuerdan, una de las cosas importantes cuando uno calcula un proceso es que eventualmente vamos a necesitar calcular el módulo cuadrado, y eso va a implicar tener que hacer el módulo cuadrado, el hermítico conjugado de la amplitud original, y aquí cambia un poquito el asunto, debido a que tenemos un k más 5 dando vuelta en nuestra ecuación. Entonces, si aprovechamos que puedo saltar una copia de esto, lo llevamos a nuestro ahí. Entonces, si queremos hacer el mdaga, si recuerdan tenemos que dagar todo este objeto, vamos a tener por un lado, bueno, el término que es real, que queda exactamente igual, 2 coseno de teta w, el épsilon 1 mu, ahora es épsilon 1 mu conjugado, le podemos poner nu, para que no se nos repita el índice, y el único que se ve afectado en orden básicamente son los términos con los espinores. Entonces, el b3 se transforma en b3 daga, lo que está acá adentro se va a transformar en esas cantidades, o sea, en este caso sería el primer término que sería el cvf menos caf gama 5 daga, después vendría el gama nu daga, y después vendría el u2 barra daga, ¿ya? Y si se acuerdan, un espinor barrado es un gama 0 por el espinor perdón, al raíz, es un espinor daga por gama 0, entonces aquí tenemos que transformar eso, y el trabajo siempre va a ser en cómo vamos moviendo las matrices gama 0 al otro lado del objeto para formar aquí un espinor b barrado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos partir de los dos lados para hacerlo más rápido, entonces el b3 lo vamos a transformar en b3 barra, porque le pusimos un gama 0, dos gama 0 aquí al frente, una unidad, se transforma en barra, tenemos lo del centro, cuf menos caf gama 5 daga, y todo eso multiplicado por un gama nu daga gama 0, y este se va a transformar acá en el u2, simplemente, y aquí no tengo que dar cuenta de dos cosas, esta cosa es una suma de dos términos, entonces tenemos el primer término que va a ser el v3 barra gama 0 cbf gama nu daga gama 0 y el segundo y el u2, perdón, y el segundo término, le vamos a poner aquí el signo menos, v3 caf gama 5 daga gama nu daga gama 0 y me faltó el gama 0 aquí adelante un u2 ya, primero hay que notar dos cosas, que, si se acuerdan, gama 0 gama lo que sea, alfa, daga, gama 0 es gama alfa, entonces el término que está acá tiene el cvf con el extra se transforma simplemente en v3 barra cbf gama nu daga y ahora el otro término que está acá tiene un gama 5 enfrente, entonces tenemos que acordarnos primero que nada que gama 5 por la forma que tiene gama 5 hermítico, gama 5 igual a gama 5, entonces ese daga que está ahí no importa, y lo otro también importante es que las matrices de gama son anticonmutant con la matriz gama 5 eso quiere decir que gama alfa gama 5 es igual a menos gama 5 gama alfa eso queda a significar primero que nada que este gama 0 que está acá va a poder atravesar al gama 5 y necesitamos cambiar el signo entonces esta cosa va a ser un más v3 barra caf gama 5 gama 0 gama nu gama daga gama 0 u2 y este ya lo podemos reemplazar por lo que era originalmente que era el gama nu sin el daga entonces nos queda ese término v3 barra u2 entonces si se dan cuenta si lo volvemos a recomponer por los términos comunes tenemos un cvf más caf gama 5 gama nu u2 y eso es lo que tenemos acá en la diapositiva que está acá ¿ya? ¿qué cosa importante? primero que nada bueno también tenemos que haber dado vuelta al otro signo no se me olvidó porque este está acá entonces si lo volvemos a intercambiar nos tiene un signo menos enfrente y ahí quedan exactamente igual con la misma forma caf gama nu gama 5 ya y por eso quedan si se dan cuenta el m y el m daga quedan con la misma estructura de acoplamiento aquí tenemos gama nu gama mu claramente están contraídos con distintos polarizaciones cvf menos caf gama 5 entonces una de las cosas entretenidas que tiene las interacciones débiles es el hecho de que a pesar de que la matriz m se acopla con el operador left handed el m daga sigue siendo left handed no cambia right handed ni nada por el estilo sigue siendo esto que está acá o sea imagínense que cv fuese 1 y el otro fuese 1 esto sería pl lo mismo acá pl actuando sobre el espinor nu 3 o o sea v3 o u2 ya entonces con esas dos cosas juntas lo que tenemos que hacer es agruparlas y construir lo que sería el m cuadrado y si se acuerdan en este caso para hacer eso tenemos que hacer para construir el m cuadrado y que salga todo más sencillo tenemos que hacer que el promediado y sumado sobre nuestros estados y en este caso la gran pregunta es yo tengo un bosón z como estado inicial y yo aquí tengo un fermión y aquí tengo un anfifermión el bosón z ¿cuántos estados de polarización tiene? porque el fotón tenía dos porque o era polarizado con ilicidad positiva o negativa el z al ser un estado masivo tiene tres estados de polarización y eso significa que cuando yo tengo un z puede estar en uno de esos tres estados entonces como yo tengo solamente un número normalizado de z tengo que dividir por un tercio y sumar sobre los estados de polarización del z uno a tres y sumar sobre los estados de spin del fermión entre uno y dos sumar sobre los estados de spin del otro del otro fermión entre uno y dos y aquí poner lo que sería el m cuadrado ¿ya? se hacen esa suma y rellenan con las relaciones de completitud para los fermiones y la relación de completitud para el bosón z ¿recuerdas la relación de completitud para el bosón z era para los bosones masivos? era va era que que mu no partido por menos a mu a nu partido por la masa del vector al cuadrado ¿ya? se usan esa regla de completitud para la suma sobre los épsilon la regla de completitud para los fermiones cuando junten perdón para que cuando junten los términos v3 con el v3 barra y el u2 con el u2 barra van a obtener este término que está acá y esto es lo que vamos a utilizar ya directamente no vamos a hacer todo el cálculo con detalle aunque para la tercera prueba es importante que si lo sepan hacer bien entonces asumiendo esto tenemos que la amplitud promediada y sumada sobre estado final y promediada sobre estado inicial vamos a obtener este término 2g cuadrado partido por 3 coseno de W por 2k recuerden que cae el momentum transferido en el sentido que se llevan las partículas finales y en este caso sería igual a la masa del z menos 4 veces la masa del fermio en el cuadrado en el marco referencia en reposo van a aparecer dos cantidades que son interesantes la primera que una depende de de la suma al cuadrado de los acoplamientos de este CA y CV y la otra que solo depende de CV por la masa del fermión entonces si tenemos el caso donde la masa del fermión es muy pequeña comparada con la masa del z este término que está aquí no nos va a interesar pero si tenemos el caso donde la masa del fermión es similar o no tan despreciable como el caso de la de de alguna partícula con masa que se le asemeje a los 90 GB o a los 45 GB en este caso ese término sí tiene que ir bien entonces si juntamos todas las cosas y reemplazamos K donde corresponde dentro de nuestra expresión ese K lo metemos ahí lo que vamos a tener como amplitud módulo cuadrado promediado y sumado sobre los estados finales vamos a tener esta fórmula que está acá K cuadrado partido por 3 coseno de teta doble por dos veces en la masa del fermión CV menos 2CA más la masa del Z CA al cuadrado más CV al cuadrado y ahí quedamos con una expresión para el m cuadrado que necesitaríamos utilizar la regla de oro para los decaimientos para poder calcular el decaimiento del Z y en este caso la regla de oro nos indicaba que teníamos que poner un octavo pi cuadrado por el módulo cuadrado de la amplitud por el momentum de salida partido por la energía de centro de masa que en este caso es la masa del Z al cuadrado ya que estamos en reposo Z es la única fuente de energía en cierta forma para y que va a proporcionar energía a las partículas finales entonces si esto reemplazamos lo que corresponde lo que vamos a tener es que el ancho de caimiento del bosón Z yendo a una partícula tipo un fermión a un antifermión y un fermión va a tener esta forma que está acá ahora ¿qué cosa es importante considerar en este escenario? que solamente ese es el cálculo para un tipo de fermión nosotros tenemos que el bosón Z en principio puede decaer en neutrinos en leptones cargados y en quark anticuark entre otros tipos de partículas que estamos considerando acá entonces eso quiere decir que el ancho total o la tasa de caimiento total del decaimiento del Z del Z yendo a dos cuerpos va a ser una suma sobre cada uno de los anchos parciales que donde nosotros tenemos el ancho Z yendo a neutrino electrón Z yendo a neutrino muón Z yendo a electrón positrón etcétera 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 todo ello sumando sobre la cantidad gamma ¿qué va a significar eso? primero que nada que si yo puedo producir en un coleccionador bosones Z y estudio cómo esos bosones Z se desintegran voy a poder sacar información primero sobre a qué canales a qué partículas se desintegra este bosón Z con cuánta fuerza se desintegra el bosón Z a esos canales porque voy a poder saber esa información que está acá que es la normalización en cierta forma y también voy a poder sacar información de cuántas especies de partículas tengo si tengo un Z que es demasiado inestable eso quiere decir que tiene muchos canales a los cuales decaer si tenemos un Z que se demora mucho en decaer eso quiere decir que tiene pocos canales a los cuales acceder o sea el Z es el Z pero si uno está usando una partícula que no sabe cuál es el rango de decaimiento eso le va a dar información de hecho del punto de vista técnico el bosón Z sirvió para estimar el número de familias fermiónicas de neutrinos que existen y que se usen en el modelo estándar que sabemos que son tres el hecho de que el Z dependa tanto del número de partículas finales a las cuales puede decaer nos dice que si consideramos solo cero neutrinos que no existen los neutrinos y solo consideramos los decaimientos a leptones y cuartos el valor de gamma era un valor o sea un digamos un valor de base sobre eso dependían si habían dos neutrinos tres neutrinos cuatro neutrinos y el valor había que compararlo con el observado y el valor observado es compatible con tres neutrinos tres familias de neutrinos de hecho esto es lo que hacemos a continuación si nosotros suponemos que la masa del Z que son cerca de 90 giga electron volt es mucho más grande que la masa de los leptones y de los neutrinos los neutrinos tienen masa cero así que es completamente despreciable y el leptón más pesado es el tau que mide 1.7 giga electron volt giga electron volt entonces yo puedo de forma segura despreciar el término asociado a la masa a la masa de los fermiones que teníamos en la expresión original en esta que está acá tenemos este término que depende de la masa del fermión al cuadrado que claramente va a ser mucho más pequeña que la masa de Z ya que el CV y el CA son iguales para ambos factores que están enfrente entonces si hacemos eso despreciamos ese término nos va a quedar que el ancho de caimiento solo depende en principio de la suma de CA cuadrado y CV cuadrado entonces directamente lo podemos calcular y lo hacemos súper fácil si consideramos el caso de solo neutrinos nos van a quedar un medio un medio nos va a quedar un medio un cuarto más un cuarto nos queda un medio y nos va a quedar el factor 48 crece a 96 y va a depender del número de neutrinos que tenemos tenemos tres familias de neutrinos el neutrino electrón mon y tau entonces aquí iría un factor 3 enfrente y este sería y este sería como el valor asociado a cada uno de los neutrinos si hiciésemos lo mismo con los leptones cargados como los leptones cargados tienen un acoplamiento distinto debido a que ellos tienen una componente right handed y aparte el Z es una composición del bosón B y el bosón W3 no es directamente un valor puro entonces nos daríamos cuenta que reemplazamos los valores sea cuadrado cv cuadrado nos daría esto que está acá 1 más 4 cnw cuadrado por cnw cuadrado menos cnw cuadrado y un factor común enfrente similar al de los neutrinos por el número de familias de leptones cargados que hay que también sabemos que es 3 entonces si yo hago razones entre el Z yendo a leptones dividido por el Z neutrino yo puedo sacar cantidades que son invariantes o sea no invariantes pero que me den información porque este factor común no depende de la masa del Z o sea estos que dependen de la masa del Z desaparecen y me quedan el número de neutrinos por esta cantidad que es conocida entonces yo debería saber cuánto vale esta cantidad va a ser una cosa que va a depender como el número de neutrinos partido por el número de leptones más un factor numérico entonces si esta cantidad la observo y me sale que es más grande significa que tengo más neutrinos porque los leptones cargados los puedo medir porque al ser cargado eléctricamente los puedo detectar los neutrinos no los neutrinos se nos escapan del detector entonces si uno se va al por ejemplo la observación que hay sobre el bosón Z por ejemplo en el particle data group se van a topar primero con características de carga eléctrica la masa de estas partículas etcétera el ancho medido el ancho de caimiento medido que es 2.4 o 2.5 giga electron volt y también nos dan información de los anchos a las distintas partículas observadas por ejemplo el ancho a fermiones cargados L más L menos es de 83 mega electron volt eso quiere decir que de 83 mega electron volt para llegar a 2.4 giga electron volt o sea a 200 no a una cantidad más grande perdón habría que se vuelven todavía unos factores grandes entonces nos tenemos que dar cuenta que van a haber una cierta cantidad de canales que son invisibles o sea que no pueden ser detectados con los tipos de detectores que hay en un acelerador por ejemplo los neutrinos que tenemos que explicar de dónde vienen y lo mismo van a haber otro tipo de ancho de caimiento que van a drones y así uno puede sacar otros tipos observables que nos dicen por ejemplo que el ancho de caimiento yendo a mudones partido por el ancho de caimiento yendo a electrones es más o menos 1 y eso lo podemos ver ya de la fórmula que tenemos acá porque si nos damos cuenta el ancho de caimiento del Z yendo a electron a electron es esta misma fórmula y la de muon en muon es la misma fórmula entonces si divido una con respecto a una a la otra me va a dar un 1 entonces ahí veo que el el ancho de caimiento muon dividido por electron da 1 1 más o menos el error estadístico y si hago el tau con respecto al electron me da un 1 también con unas pequeñas diferencias ¿qué importancia tienen estas diferencias? primero que nada que nos enseña sobre la información el rol relevante de la masa del tau porque aquí nosotros las despreciamos en la expresión porque dijimos este es 0 pero el tau tiene una masa de 1.7 ya no es tan despreciable en comparación con 91 que lo que es medio medio o lo que sea que es el electrón y que otra cosa importante otra información que uno está viendo aquí de los datos experimentales o de los valores experimentales el hecho de que los anchos de caimiento hacia las familias sean muy iguales significa de que existe una característica que se llama universalidad leptónica o sea que al Z le gusta decaer le gusta acoplarse a los tres leptones de la misma manera no hay un favorito y otro no es como el Higgs que al Higgs le gusta le gusta acoplarse más a los más pesados que a los fijeros entonces eso se llama universalidad leptónica en los modos de caimiento y después hay un montón si ustedes se meten al particle data book y ven los modos de caimiento del Z observados tienen los típicos los más importantes los que son una gran fracción del decaimiento y después tenemos otros que son apiones 0 con fotones eta con fotones y etcétera dos piones y hay un montón pero los valores de estos decaimientos son raros porque son por día de a la menos 5 sobre un máximo de 1 bien entonces para tarea de esta parte para que desempolven los conocimientos anteriores del curso cuando calcularon las amplitudes calcular el caso para las otras partículas ya más o menos tienen la fórmula entonces tienen que reproducir la fórmula para los leptones neutrinos leptones y quarks pero uno más interesante es calcular el ancho de caimiento del bosón W a leptones leptón neutrino o sea el W va a decaer en un neutrino con un leptón o este es el W W menos va a decaer en un perdón un antineutrino con un leptón negativo ya entonces eso es otro tipo de procesos que van a tener que calcular ya entonces esto es como simplemente para recordarles que con lo que hemos visto de la teoría de la historia de la historia ustedes ya pueden empezar a hacer cálculos más entretenidos que simplemente calcular diagramas por ejemplo un proceso una aproximación que uno puede hacer con los variones es el hecho que el protón con el neutrón de hecho así nace lo que lo del isospin forman parte de un doblete tenemos al al protón y el neutrón dentro del mismo doblete entonces en principio uno puede estudiar el decaimiento del neutrón a un protón a través del proceso de emisión de un bosón menos y aquí tenemos un neutrino un antineutrino y un leptón negativo claramente la masa del neutrón y la masa del protón son tan grandes que el electrón y el neutrino lo podemos asumir que son sin masa entonces se hace el cálculo mucho más sencillo porque recuerden que la diferencia del delta el delta de masa de este con este la nada misma o sea el único canal son electrón y neutrino ni siquiera podemos producir neutrinos muónicos antineutrinos muónicos ni muón no hay suficiente masa para producir estas partículas solamente electrón neutrino electrón antineutrino y protón son los estados finales asumiendo que el doble se acopla de estas partículas de esta forma como si fueran un doblete de subos ya pero a lo que me refiero que pueden calcular ese tipo de procesos también pueden calcular otro proceso que ya podrían hacer que es el decaimiento del muón que ya lo hemos visto varias veces en el en el como ejemplo de la conservación del número electrónico que va a ser básicamente el mismo cálculo pero en este caso el en este caso nosotros tenemos que el muón que tiene una cierta masa el neutrino no tiene masa el otro neutrino no tiene masa y el electrón tiene una masa pequeñita con respecto al muón que podemos asumir que estas tres partículas son sin masa también se simplifica harto el cálculo aquí tenemos un doble menos entonces y este valor si lo podemos comparar con el valor del decaimiento del muón a dos bueno a dos neutrinos y un electrón que lo podemos ver del PDG ya independiente de eso esos son procesos que ustedes se pueden sentar pasar una tarde o dos tardes o tres tardes calculando para como un panorama de fin de semana pero ahora lo que vamos a ver van a ser uno de los primeros pasos en generalizar muchos de los cálculos que han hecho o generalizar los conceptos como la teoría electrodébil metíamos SU2 para incluir necesitamos podemos utilizar otros grupos que no necesariamente sean U1 y SU2 y este era el caso que pasaba con el modelo de de quarks de Gelman y y Swate teníamos que el en el aparte del sector electrodébil para describir a los quarks que vimos con la parte de SU2 plus SU1 existe también los quarks tienen interacciones fuertes y eso también es parte del modelo QCD QCD se le conoce bueno QCD se le conoce solo a la parte de interacciones fuertes que sienten las partículas tipo quarks no a la parte electrodébil solamente QCD entonces se simplifica en cierto aspecto porque uno dice ya bueno no me interesa jugar con electrodébil solo me quedo con la interacción fuerte y entiendo mucho las características de la parte fuerte de estas partículas más que complicarme con los bosones W y Z y lo que sea entonces en este caso como ya habíamos visto antes los quarks van a ser partículas tipo fermión o sea con spin semientero medio pero a diferencia de los leptones estas partículas si sienten una transformación con un grupo distinto a la de los leptones al SU2 cruz 1 aparte de esos dos también sienten las interacciones con un grupo de simetría que se le conoce como SU3 ¿qué es SU3? SU3 ya el mismo nombre más o menos pueden indicar que si U1 eran las transformaciones que era básicamente E a la I theta SU2 eran las transformaciones que transformábamos objetos que tenían dos componentes complejas y como resultado teníamos las matrices de Pauli las matrices sigma en SU3 vamos a tener objetos que están hechos de tres componentes y que son todas variables complejas básicamente vectores de tres componentes y las matrices que van a aparecer no van a ser las de Pauli van a ser las matrices que son las generadoras de las transformaciones del grupo SU3 bien entonces ¿cuál es la variación o cuál es lo extra que tienen los quarks? es el hecho de que como cada quark tiene ahora una nueva simetría o sea siente una nueva interacción por lo tanto va a tener asociado otro número cuántico o otra carga como en su momento la carga eléctrica estaba asociada con la interacción U1 electromagnética o si era doblete o triplete de SU2 estaba asociado a cómo iba a interactuar con los bosones W en el caso de los quarks ese número cuántico extra que define al quark se le va a llamar color y como estamos en SU3 los tres posibles estados donde puede estar un quark es en el estado color rojo color verde o color azul como si fuera un Pokémon o si fuera una partícula gamer que tiene que estar en uno de esos tres estados de tal manera que el hecho de que como la simetría de SU3 es una simetría de SU3 que no está rota no ha pasado un mecanismo de Higgs sobre ella nosotros no tenemos la capacidad de distinguir al quark que está en el estado rojo verde o azul está en un estado monocromático en cierta forma está siempre los tres estados están al mismo tiempo actuando y tú no los puedes separar yo no puedo ver el quark rojo porque está constantemente cambiando debido a la presencia de la simetría de SU3 somos completamente ciegos y eso que va a significar de que cuando nosotros pensábamos en un quark ese quark ahora va a tener su versión roja verde y azul y eso significa que por ejemplo si en la teoría electrodevil teníamos el quark tipo up left handed ahora va a aparecer el quark left handed tipo rojo tipo verde tipo azul y el quark up right handed va a tener su versión roja verde y azul entonces se multiplican todas las lo que tiene que ver con los quarks se le agregan sus tres colores a la versión ¿qué va a significar eso? por eso mucha gente cuando trabaja con el modelo QCD ya se olvida de la parte electrodevil para no estar agregando campo y mezcla rara entre términos pero del punto de vista de la fórmula y de los patrones que aparecen es muy similar al caso QED directamente el laranjiano de QCD tiene la siguiente forma y si ustedes pueden observarlo este término el último término es el término cinético de los bosones de Gage de la teoría de SU3 y la parte del medio esto es básicamente el laranjiano de Dirac para los espinores de 4 la única diferencia es que aquí estamos poniendo de forma explícita la dependencia de los colores digamos que este va a ser RGB y este también va a tener RGB y vamos a tener que multiplicar ya que esto va a ser una matriz no diagonal que va a estar dada por la derivada covariante y mientras que el término de masa va a ser diagonal entonces en ese sentido la teoría de QCD en forma en expresión se parece mucho al caso QED ahora ¿qué podemos hacer con esto? primero que nada definir cómo son cómo es el término cinético para los gluones así es como se le llaman a los bosones de Gage en el modelo de QCD de SU3 gluones porque vienen bueno de glue de pegamento ya que eran los que como era interacción fuerte impedían que los quarks se escaparan tenían que ser mucho más robustos y por lo tanto gluón era el nombre más adecuado el término de interacción el término cinético de los gluones va a tener la misma forma que vimos en un momento al caso de SU2 ya tenemos el clásico a mu de mu a nu de nu a mu más el tamaño de la interacción el G3 por las constantes de estructura que en el caso de SU2 eran el épsilon IJK y después los bosones de Gage A y C en este caso para que A y B o sea B y C para que cuadre todo y la derivada covariante va a tener exactamente la misma forma que tenía en el caso de SU2 la derivada espacial menos I G3 medios lambda A que sería el equivalente a las matrices de Pauli multiplicada por cada uno de los bosones de Gage de aquí que son los gluones y en el caso de SU2 eso era la matriz de Pauli A por los W A solamente para que haga la analogía entonces en ese sentido extender lo que vimos en el caso electrodébil de U1 o de SU2 extenderlo a SU3 no es tan complicado desde el punto de vista matemático de formulación del lagrangiano ahora como no estamos en el grupo SU2 ni en el grupo U1 estamos en el grupo SU3 el grupo SU3 tiene en su representación de 3x3 la representación fundamental la que actúa sobre los vectores de 3 componentes va a tener sus características primero que nada el grupo SU3 presenta 8 generadores o sea en vez de tener en SU2 uno tiene 3 matrices de Pauli eso significa que tiene 3 generadores en SU3 debido a la complejidad de que son matrices de 3x3 yo puedo escribir 8 matrices que serían tomarían el rol de la matriz de Pauli entonces tengo 8 generadores de grupos y aparte esos grupos esas matrices forman un algebra del I eso quiere decir que yo puedo hacer las transformaciones como E a la I lambda A theta A y eso va a ser un elemento del grupo SU3 ¿ya? la gracia de un algebra del I es que va a tener una regla de conmutación y una regla de anticomutación donde la regla de conmutación tiene las constantes de estructura que en el caso de SU2 eran la epsilon y JK y en la regla de anticomutación aparecen lo que se llaman los factores de simetría o las constantes de simetría el DABC que son propias de los grupos si yo conozco los generadores los calculo y obtengo cuáles son los FABC y el DABC ¿qué es lo importante con el asunto de QCD y el grupo SU3? es conocer cómo son las matrices de este grupo y de hecho como Gelman fue uno de los precursores quien postuló el modelo de QCD para la implementación de los quarks las matrices se le conocen como matrices de Gelman y tienen la siguiente forma estas son las ocho matrices que satisfacen estas condiciones y forman los generadores del grupo SU3 tenemos las primeras matrices lambda 1 que si nos damos cuenta tienen solamente componentes distintas de cero en las primeras dos columnas y en las primeras dos filas lambda 2 y lambda 3 la lambda 4 que son los puntos extremos que esta parte no las toca la lambda 5 que no toca la del centro la 2 y la lambda 6 que toca la última 2 y la 7 la última 2 y la 8 que es diagonal en los tres objetos ¿qué interesante tiene esto? primero que nada de los primeros tres nos damos cuenta que este primer elemento es el subcuadrado es la sigma 1 la matriz de Pauli 1 la matriz de Pauli 2 y la matriz de Pauli 3 eso quiere decir que a priori podríamos pensar que dentro del grupo SU3 se esconde el grupo SU2 porque existen esas tres matrices de Pauli pero es más porque si vemos lambda 4 con el lambda 5 estas también se parecen a las matrices de Pauli 1 y 2 simplemente si les quitamos la columna y la fila 2 y lo mismo con esta de acá con el subbloque solamente esta lambda 8 sería como una matriz que no hemos visto antes que no es una matriz de Pauli ni nada ni nada por el estilo ¿qué importante va a tener eso? ¿qué es el rol de las matrices de lambda? las matrices lambda en las matrices de Gielman en general va a ser el hecho que nos va a permitir en igual que en el caso de SU2 pero en ese caso no hicimos tanta tanta repercusión es el hecho de que las matrices de Pauli en principio como actúan con un fermión columna y con el fermión fila que está barrado van a ser partícipes de las transiciones de color o sea por ejemplo si yo tomo del laranjeano tengo un término que va a ser así porque la derivada covariante hay un término que era ahí G3 medio lambda a a y aquí aparecía un phi barra y aquí un phi ese término que está ahí si yo quito todo y solo me quedo con el lambda si lo tomo por ejemplo el lambda 1 lo que yo voy a tener aquí es que estos elementos de mi matriz de Gielman van a estar asociados actuando con los elementos de anticolor el antirrojo el antiverde y el antiazul mientras que las columnas de nuestra matriz de Gielman son las que actúan con los elementos de color del espinote o el rojo verde azul entonces básicamente cuando yo tengo un gluón lo que está haciendo y al interactuar un gluón con un quark le está cambiando el color básicamente en el sentido de que esta matriz actuando sobre este me va a decir que si el quark venía con alguna combinación de color la única que sobrevive es la verde mientras que esta de acá la única que sobrevive va a ser la antiverde y por lo tanto este término va a ser como verde antiverde ya estas son las de este estilo claramente como hay ocho matrices van a ver que se mezclan todas que se mezclan por group por bloque etc etc que va a significar eso de que cuando nosotros lo interpretamos ahora del punto de vista de CU2 es lo que veíamos de forma más directa donde teníamos por ejemplo la matriz de Pauli 0,1,1,0 y aquí teníamos un doblete este tipo no existía estábamos haciendo las transiciones entre neutrino y electrón y antineutrino antielectrón por ejemplo las asociadas con los bosones W que nos cambian de un neutrino a un electrón a un electrón a un neutrino porque el bosón W se lleva una carga eléctrica acá también pero con colores en vez de isospin ahora ¿qué otra cosa importante vamos a poder sacar de acá? si analizamos las matrices de la derivada covariante no primero que nada como son ocho matrices de Gelman eso va a implicar que necesitamos ocho gluones para que esto funcione ya que las matrices de Gelman van a tener que estar presentes cada una con su gluón que va a dar el pie a la transformación del color y eso en cierta forma si nosotros expandimos el laranjiano nos va a permitir escribir las reglas de Feynman para este tipo de modelos van a ser más complicadas porque son más partículas de forma del punto de vista explícito son ocho gluones tres cuar por o sea tres colores de cuar entonces si yo lo escribiese por color y por número de generación de gluón va a ser un 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 término grande pero del punto de vista de forma son muy similares a las que ya vimos en el caso de QD por ejemplo del punto de vista de la interacción gluón cuar nosotros vamos a tener que la regla de Feynman o lo que sale del vértice el menos i g3 medio lambda gamma mu gamma mu para que sea invariante de Lorentz entre fermiones y un vector y lambda que nos permite entender la transformación de color entonces por ejemplo esto es lo que a veces hace tiempo lo lo vimos de alguna forma que si yo tengo un gluón no en el curso pero en otro aspecto que se guarde si yo tengo un gluón y viene un quark yo esto yo lo puedo suponer de dos formas como acá tengo una matriz lambda que me mezcla funciona como traductor de color y anticolor yo puedo entender el diagrama de un gluón como lo que se conoce como un diagrama de dos de líneas de color entonces por ejemplo yo tengo un quark que va en algún estado de color yo lo voy a poder dibujar de esta forma donde cuando viene un color sale como anticolor debido al gluón ya que el gluón habla con dos colores y inyecta un color y el color que se lleva el quark de salida el quark entrante y el quark saliendo entonces en esa manera cualquier proceso de QCD los gluones van a estar llevando van a estar transmitiendo un anticolor y un color al mismo tiempo ¿qué otra cosa importante con QCD? aparte de los vértices que sería muy equivalente al caso del fotón o del bosón Z o lo que sea los QCD es particularmente importante por el hecho de que el grupo SU3 proporciona autointeracciones entre los bosones de Gage o sea el fotón nosotros sabemos que si agarra un fotón yo lo lanzo y el fotón vuela hasta el final del universo sin ninguna interacción en principio es que no se topa con otra partícula los gluones no los gluones tienen la capacidad de autointeractuar eso quiere decir que si yo lanzo un gluón él solo va a poder generar un gluón se va a topar con otro gluón y no van a poder no va a poder avanzar digamos que eso es una de las características de que los gluones sean de corto alcance a pesar de que no tienen masa que es una simetría de Gage y por lo tanto esos bosones de Gage no tienen masa no pueden moverse mucho por el espacio porque se empiezan a auto auto empieza a autointeractuar y no se deja avanzar a sí mismo por decirlo así se mete el palo en la rueda de la bicicleta eso se puede ver de dos formas primero que nada la forma más directa es desde el término cinético básicamente este término que está acá el G grandote como lo tengo que hacer al cuadrado va a haber una derivada con uno de estos que van a salir los tres bosones de Gage y después vamos a tener dos de estos que van a ser cuatro gluones entonces de esa manera en el caso de las interacciones de este estilo yo voy a tener tres bosones de tres gluones cada uno con su momento y el acoplamiento va a ser estos términos terribles que tenemos acá que va a depender de las métricas de los momentum entrante y saliente de los tres gluones y de la combinación de color eso quiere decir que no todos los gluones interaccionan de la misma manera porque dependen de este factor F-A-B-C entonces eso quiere decir que si yo tiro en general esto es como el epsilon y j-t-k entonces si los tres A son iguales esto vale cero entonces yo no puedo tirar tres gluones rojos o sea rojo antirrojo porque no van a tener acoplamiento tienen que ser tienen que haber intercambio de color y eso es importante pero también lo que va a producir es que aparte el de tres gluones vamos a poder tener los términos con cuatro gluones y estos son más interactuantes aún porque ahora están todos los términos mezclados todos con todos lo que hace complicado poder hacer un cálculo o sea especialmente una de las gracias de QCD el hecho de que tienen lo que se conoce como libertad sintótica que a grande energía los quarts y los gluones se comportan como partículas libres pero a baja energía es lo contrario es súper confinante y hace que formen estos condensores que son el protón el neutrón los piones no pueden vivir como partículas solas en parte tienen que ver por términos como esto este y este que está acá de hecho una de las partículas hipotéticas en QCD aparte de los quarks y los gluones es un estado ligado que se llama el gluón que básicamente es un gluón que no tiene que no tiene quarks porque básicamente por ejemplo ahí tenemos dos vértices de tres o podría ser un vértice de cuatro o tres cuatro que básicamente serían dos gluones o sea que sería una partícula formada solo por gluones y que él solo vive solito pero son partículas hipotéticas todavía no se han descubierto por la complejidad que tiene esta situación y ahora como extra porque es importante ver QCD o por lo menos ver la estructura de SU3 es el hecho de que de la misma manera que teníamos QED y vimos escalar QED uno podría tratar de hacer una versión de escalar QCD que eso quiere decir que un campo escalar con una simetría SU3 ¿qué de gracia tiene SU3? o sea escalar QCD que el laranjeano ya lo conocemos porque sería la derivada coherente para SU3 actuando sobre el campo escalar FI que sería una columna de tres campos complejos el FI rojo el FI verde y el FI azul y que en principio dependiendo de las condiciones que nos dé el potencial escalar podríamos tener que este campo adquiere valor de expectación en alguna de las componentes o en todas o en alguna combinación específica esta combinación que está acá de los valores de expectación en B G y R se le llama romper la simetría en una dirección o lo que se llama alineamiento de B o B alignment y dependiendo cómo escojamos estos valores de B nosotros podemos tener que nuestra simetría de SU3 se rompe y sobrevive alguna de las simetrías que componen a SU3 por ejemplo nosotros podemos partir de una combinación y partir de SU3 e irnos a SU2 o sea donde lo que sobrevive como lagrangiano después del rompimiento de los componentes de la simetría es la simetría SU2 de la misma manera que ocurría con SU2 cruz U1 en la teoría electrodébil y cuando se rompían las simetrías aparecía una nueva simetría U1 electromagnética que no era la U1 de hipercarga sino que era la combinación de parte de la de SU2 y la de U1 hipercarga que terminaba en una nueva U1 podemos hacer lo mismo con SU3 de hecho existe un paper o sea existen varios papers pero solamente aquí como ejemplo donde en este caso ellos toman como ejemplo un modelo que se llama trinificación donde básicamente trinificación se supone que el modelo más allá del modelo estándar está formado por tres grupos de simetría SU3 la SU3 de color para la parte de los cuartos una SU3 que solo actúa con los campos left handed y una SU3 que solo actúa con los campos right handed simplemente le llaman trinificación porque tenemos tres SU3 analizan cosas con materia oscura pero da lo mismo pero la cadena de rompimiento de espontáneo de simetría que ellos usan es la siguiente tenemos el grupo original el SU3 los tres SU3 rompen el SU3 left con el right escogiendo el campo escalar y cómo va a adquirir valor de expectación ese campo escalar de tal manera que lo que sobrevive como simetría es el grupo SU2 left que es el que vemos en la teoría de electrodevil un grupo U1 de hipercarga y un grupo O2 que solo actúa con los campos right handed y posteriormente vuelven a romper la simetría SU2 y terminan con el grupo del modelo estándar SU3 cruce SU2 cruce U1 de tal manera que tratan de explicar que el modelo estándar viene de un grupo de simetría más grande y que simplemente lo que nosotros llamamos modelo estándar que es SU3 cruce SU2 cruce U1 es simplemente un proceso de un mecanismo de Higgs anterior al que usa el modelo estándar de tal manera que en este caso para este modelo para poder tener trinificación los grupos de partículas tienen que ser más complejos más complejos en el sentido de que a veces tienes que introducir nuevas partículas para poder armar el triplete de SU3 para el SU3 left handed tengo que agregar un tercer campo porque yo conozco que tengo el neutrino en el electrón y cuál es mi tercer campo lo voy a tener que introducir y por ejemplo en estos casos tienen esos términos los quark left son up down y un nuevo quark down left handed un D grande las partes right handed lo mismo pero con un right handed para el D y la parte de los leptones están escritos en esta cosa que sería una matriz de 3x3 para poder escribir que de bueno que tiene esto bueno primero que nada que tienen los leptones el electrón el neutrino el antineutrino el antielectrón el positrón tuvo que introducir nuevos leptones cargados lo que sería como una cuarta familia en el contexto del modelo estándar y aparte tuvo que introducir un neutrino pesado y eso podría contribuir a la masa de los neutrinos como un mecanismo de darle masa a los neutrinos ya que en el modelo estándar los neutrinos tienen masa cero aquí podrían tener un mecanismo para generar masa y aparte el objetivo de este caso era tener materia oscura tipo un bosón vectorial pero a lo que me refiero de que estos caminos que están acá por ejemplo de romper SU3 hacia SU2 son caminos que uno puede tener cuando se analiza lo que es la teoría de grupos ya un poco separándose de la parte del lagrangiano como los grupos están conectados unos con otros como dentro de un grupo más grande existen regiones por decirlo así donde están esos grupos más pequeños como dentro del SU2 uno puede romper un SU2 cualquiera y terminar con un 1 o partir de los grupos de en el contexto de teoría de granificación los grupos que usualmente se utilizan son SO10 o SU5 y la idea de SU5 es poder romperlo en SU3 y de SU3 con SU2 plus U1 que sería el camino directo pero también hay unos grupos que lo rompen en SU4 en SU4 con un U1 después el SU4 lo rompe para que le den esos dos y así como los caminos que se pueden ir tomando para ir armando los distintos patrones y ya en el caso de los que están interesados en teoría de cuerda están esos grupos los excepcionales el E8 el E6 que esos se rompen con 10 copias de SU5 y después se rompen para acá y para acá y todavía están en 11 dimensiones y hay que bajarlos a 4 dimensiones para hacer una teoría más accesible a nuestro entender y la parte de la teoría del grupo tiene esa importancia al nivel de partículas a uno le puede enseñar cómo son los caminos que uno puede o con qué grupos uno puede partir y que van a terminar en el grupo del modelo estándar y de ahí ver cuáles son las implicaciones fenomenológicas del caso bien después de eso tarea para la casa construir porque no lo hemos visto o sea ustedes ya más o menos saben que las constantes de estructura para el grupo de SU2 son la el epsilon y jk la matriz de la pero quizás nunca han visto cuáles son las constantes de simetría del grupo de SU2 y ahí las van a tener que calcular calculando básicamente de forma explícita lo más fácil calcular los anticonmutadores de cada uno y ver cuánto es la parte que es de la diagonal la quitan y ver cuánto vale por la matriz sigma c y construirlo ya después más adelante vamos a ver otro tipo de procesos pero por ahora yo creo que estamos bien porque mañana vamos a seguir y vamos a ver lo que tiene que ver con lo que se conoce como la matriz vamos a empezar a ver un poco de física del sabor lo que significa los quarts como ellos mismos están mezclados y aparece lo que se conoce como la matriz CKM que es la matriz de Kavido Kobayashi Maschawa que es la que después nos va a servir para poder entender el mecanismo de generación de masa de oscilaciones de neutrinos que es la matriz de Ponte Corvo Maki Nakata y Sakawa la M es Sakata eso de la la PMNS y listo llegamos hasta aquí mañana seguido